Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vlog postpartido, acabo de llegar de Gijón, son las 7 y 25 de la tarde, la verdad que vengo con todavía un nerviosismo encima del cuerpo, sumo que como todo esportinguista pues hiperactivo, eléctrico, medio infartado, con 3 o 4 faros cardíacos, la de su puta madre, increíble partido, increíble como se dio, increíbles los guagues, increíble todo, vamos a analizarlo paso a paso desde el principio, al final un poquitín rápido porque tengo que salir a tomar algo porque no puedo estar en casa ahora mismo con estos nervios, así que vamos a ello. Empezamos con una formación diferente, un 4-3-3, tribot en el medio del campo, con Pablo Perez cayendo a banda derecha, con Mascarel, Sergio y Nacho Casas en la medular, tribotazo, si visteis la simulación y si no, pues tenéis que verla, veréis que proveyó tribotazo, casualidad de la vida, yo puse Andy, la verdad que también puse a Rashid, bueno, alternativas, no, pero también ganaron la simulación, no vamos a andar en esos temas, ¿no? 4-3-3 el equipo metiendo y un baño técnico, táctico al Atleti, ¿vale? Moviendo el balón, posesiones largas, balones de lado a lado, transiciones largas, transiciones en corto, antes de esto también quiero decir que el Atleti vino con bajes muy importantes, Godín, Xavik, Carrasco, Gabin Banquillo, mucho desgaste físico en cuanto al partido del PSV, que, para los que no lo sepáis, creo que nadie, todo el mundo lo sabréis, jugaron Champions League, jugaron 90 minutos, más media hora de prórroga, van los penaltis, con un cansancio y un esfuerzo añadido, bajes sensibles, eso, les que os comenté, y yo creo que eso sí que se notó mucho en el césped, creo que se notó mucho en el partido y creo que el Atleti sí que pasó facturas y encuentro de Champions y les sanciones y lesiones, ¿no? De hecho, hoy se vio que Jiménez acabó rompiendo por su propio, por un buen esfuerzo, un sprint, acabó rompiendo él solo, ¿no? Entonces, bueno, en la cámara esta, yo no sé qué cojones ha estado aclarando y oscureciendo, pero bueno, hielo que hay, ¿no? Yo no estoy tocando nada de automático todo. Dicho esto, pues eso, la formación en cuanto al campo ganamos, tuvimos ahí la posesión, tal, tal, pero el árbitro sacó una falta que no era, una falta que para mí no era, en la repetición vila y para mí no oye falta, y Griezmann dijo, bueno, pues voy a hacer arte, voy a hacer arte y voy a meter un golazo impresionante, hizo arte y metió un golazo impresionante y bueno, el Sporting, en vez de venir abajo, mantuvo el ritmo, mantuvo la constancia y siguió jugando, siguió elaborando, siguió con esa posesión, de hecho la posesión al final del encuentro fue un 62-38, seguimos generando ocasiones, yo al Atleti tampoco lo vi que generara ninguna así clara, excepto una muy al principio, que Griezmann pegó ahí el balón al aire y cayó y tal, pero bueno, estaba bastante solo, y luego ya no lo vi generar más. Sí que nosotros seguimos tú bien, teniéndole, seguimos tal, al final tuvimos que optar por meter al segundo delantero a Carlinos Castro y tal, bueno, metimos ese gol de falta, un buen gol de falta, y una falta que va por el medio, está dando el sol en la cara a Oblak, mucha gente por delante y un golpeo duro, un gol de falta de Sanabria, luego está la jugada de Carlos Castro, que tienes que dar ahí al like, al botonín del dedo para arriba, si tú también infartaste, ¿vale? Cuando he ido al pase de la muerte de Sanabria, solo a portería vacía, es que lo estoy viendo porque estoy en la cabina, estoy viéndolo delante de mí, y pega ahí al ardero, tío. La sensación que tuve en ese momento, ¿vale? Fue como, esto no puede estar putamente pasando, creo que se me paró el corazón, les rodillas sí que os puedo decir que empezó a temblar allí, que digo, aquí caigo, aquí caigo, aquí caigo, porque de hecho Luis Edu, que estaba a la mi derecha, ya estaba cantando el gol, Luis Edu también estaba flipando, estábamos ahí flipando todos, el estadio, o sea, escuchose un, como un, no, en plan, muy, o sea, no, en plan, no puede ser, nos vamos a segunda de cabeza después de fallar esto, me cago en la puta, pero, como también se dijo en la radio, como también comentamos, la vida te da segundas oportunidades, y Carlos Castro cuando la tuvo, basta, hace esto la segunda, y ahí sí que ya el subidón impresionante, luego perdimos tiempo y tal, ya lo que hay, somos unos perros, somos unos cerdos, llamadlo como queráis, ahí en el córner, ahí y tal, ya lo que hay, ya lo que teníamos que hacer, no podíamos hacer otra cosa, también quiero aclarar como un par de entres, una de Nacho Casio y otra de Pablo Pérez, que fueron bastante dures, también podrían haber sido incluso más que Amarilla, lo digo porque luego decís, no, porque solo los piden, no, no, yo digo que en la repetición llegaron tarde, llegaron por atrás, podían haber sido de otro color, el Aleti acabó jugando con 10 por cuenta de que si ellos lesionó Jiménez y ya no tienen cambios, y también nos benefició eso, y bueno, pues ahora descansamos para un par de selecciones, vamos de lunes a Levante, hay que ir a topa, hay que ir a morir allí, ahora mismo estaba mirando el marcador, estaba empatando la Real con el Rayo, no sé cómo van ahora, y va ganando las palmas, la Real con el Rayo, sí, el Rayo con la Granada, y la Real estaba perdiendo con las palmas, el Opin, ponte, concéntrate, que se irá teniendo la pieza. Así que nada chicos, creo que no se me queda nada, un nuevo buen partido, un partido que jugamos muy, muy, muy bien, yo creo que vosotros aquí abajo pongáis pues quién fue para vosotros el mejor jugador del partido, quién fue el más determinante, qué opináis, cómo lo visteis, si os moló el sistema, si hubieseis, no sé, lo que queráis, como siempre ya sabéis que la caja de comentarios está para eso, que dejéis un like y compartáis el vídeo con vuestros colegas esportinguistas y o atléticos, que a los atléticos pues un 10 por afición, un 10 por el ambiente que generaron en el campo, porque también animaron al Sporting, cantando Sporting es de primera, y oye, eso pues hay que también decirlo, porque las cosas que tan bien eches hay que decirles, ¿no? A ver si podemos el año que viene volver a Venus, a ver si podemos el año que viene volver a jugar estos partidos, estando aquí como en el Calderón, y os lo he dicho, comentar, compartir, mandadlo a vuestros colegas, colgadlo en el Facebook, colgadlo en el Twitter, colgadlo en el Instagram, colgadlo donde queráis, y ya sabéis, aquí está el Opi para lo que necesitáis, un abrazo a todos chicos, nos vemos en próximos vídeos, os dejo con la otro que una auténtica sacada, y en la descripción tendréis un sorteo de VIP para vosotros, juegos digitales, cuentas de Spotify, Netflix, lo que queráis, ahí lo tenéis, un abrazo, puiso Sporting, joder, que luchar, hay que arremar, hay que seguir en primeros, tío, ¡vamos! Y recordad, Instagram, Snapchat y Twitter, el Opi23, un abrazo. ¡Vamos! ¡A la loca! 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 ¿Cómo es, tío? Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado